Es interesante conocer lo que son otras referencias, otros marcos próximos a nosotros, nuestro entorno, y quizás hoy vale la pena que le prestemos atención a cómo está evolucionando la economía británica, la economía de Reino Unido. La economía de Reino Unido, en cuanto al PIB, ha sufrido porque Reino Unido estaba en 2007 con un PIB de 2.086.000 millones de euros y a partir de ahí estamos contemplando lo que fue un descenso tremendo. Esto está convertido a euros, por lo tanto aquí habría un efecto que sería también el tipo de cambio, lo digo más que nada porque la sorpresa, con todo y esto hay una caída, pero en cualquier caso también el tipo de cambio influye. Y a partir de 2010 empieza a remontar el vuelo, la economía británica cierra 2012 con 1.930.000 millones de euros y en 2013, en el tercer trimestre, está en 1.400.000 casi 18.000 millones de euros. Con lo cual hay que decir que esta economía está yendo, está animándose, fundamentalmente viene como consecuencia del consumo, es decir, el consumo y luego también algo muy importante, lo que se está haciendo es también dar facilidad crediticia para el tema inmobiliario, aunque hay un poquitín de burbuja inmobiliaria, pero en cualquier caso incluso, claro, el Banco de Inglaterra tiene una ventaja y la ventaja que tiene es que él emite, emite y por lo tanto él también deja el dinero a la banca inglesa. Y le dice, oiga, mire, si usted banca, hace préstamos al sector privado y a las familias, sobre todo a las familias para tirar del sector inmobiliario, que es siempre, digamos, un caballo de batalla impresionante, yo le voy a cobrar menos interés. Hombre, pues mire que bien, este sería un modelo a considerar por el Banco Central Europeo. Bueno, luego veremos si el experimento sale mal, diremos que no varía la pena, pero en cualquier caso habría que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la tasa de paro? Bueno, la tasa de paro en Reino Unido se situaba en unas tasas muy bajas, hasta 2008, 5,6%, a partir de 2009 se empieza a disparar, pero luego se consigue crear empleo. Es cierto que tampoco son grandes empleos, muchos de ellos, pero en cualquier caso está con una tasa de paro que sería como la de Estados Unidos, algo más del 7%, por lo tanto está francamente bien. Bien, las finanzas públicas, las cuentas públicas, se saldan con déficit, pero también es cierto que el déficit público de Reino Unido ha ido reduciéndose de una manera, yo diría que significativa. De lo que era en 2009, 181.000 millones de euros, luego 174.000 millones de euros, esto se va reduciendo, se va reduciendo, y atención, porque en el primer semestre de este año, 2013, solo ha habido 34.470 millones de euros de déficit, con lo cual quiere decir que es un paso importante en lo que serían las finanzas públicas. El amigo Cameron va allí marcando, el amigo Osborne también, va marcando allí un poco lo que sería la pauta. ¿Y qué pasa con la deuda pública? Tema interesante porque la deuda pública, no solo en España se dispara y se incrementa, en todo el mundo y en todas las grandes potencias, pero tal y como podemos ver aquí, se estaba disparando una barbaridad, hasta 2011, de 851.000 millones de euros a 1.551.000 millones, en 2012 crece más y ahora en junio del 2013 parece ser que ya se acomete lo que sería una reducción de la deuda, por tanto, se pone un poco en orden a los pasivos del Estado. Y aquí, en definitiva, ¿cuáles son los números en base al año 2012 de la economía británica? 1.929.000 de PIB, Producto Interior Bruto, la deuda 1.700.000 y el déficit menos 117.000 millones de euros. Con lo cual, bueno, yo diría que, grosso modo, están funcionando bien, solo un pequeño detalle, que es también para verlo, ver que si la economía británica ha tenido sus vaivenes y sus bajones, sin embargo, la tasa de desempleo no se ha disparado como en España. Y esta es una lección que nosotros tenemos que aprender, porque aquí en España se nos disparó demasiado. Ya conocemos algo más, la economía británica, sus números, bueno, pues ahora habrá que conocer alguna otra economía. Ya iremos conociendo economías para salir de lo que sería nuestro contexto de acá. A ver si de esta forma, pues nos seleccionamos y tiramos hacia adelante. Gracias. Gracias.